Bueno, el ejercicio de selectividad, Andalucía 2006, cesta temperatura, tenemos un volumen de un litro y tenemos en equilibrio 0,03 moles de hidrógeno, 0,03 moles de yodo y 0,024 moles de yoduro de hidrógeno. Y me piden que calcule la constante de equilibrio. ¿Por qué? Porque cuando hay una reacción química, dice, no, todo esto se disocia y se convierte en esto, son mentiras. Hay un equilibrio. Esto se va convirtiendo en esto, esto se va convirtiendo en este. Un equilibrio dinámico. Entonces, en ese equilibrio dinámico, en cuanto a las concentraciones, puedo calcular la constante de equilibrio como las concentraciones de los productos elevados a sus codos correspondientes de coeficientes estigométricos divididos. Las concentraciones de la reactiva partido los correspondientes coeficientes estigométricos. El error que comete mucha gente, no poner volumen. Llevan aquí el número de mod, 0,024. ¿Vale? Pero tiene que dividirlo hasta el volumen. ¿Ok? Y el musagente que no lo hace. Aquí el volumen, siempre el volumen. El elevado a 1, hace falta poner elevado a 1, pero bueno, ya lo pongo. Y esto da 64. Fácil, ¿no? Sí. Venga. Ahora viene el volumen.